Ante Ti he venido, Señor, con el alma dispuesta Es un día más en que puedo apreciar Tu amor Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo la certeza de que escuchas mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo a solas si Tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito Suplas y de todo corazón? Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Ante Ti he venido con el corazón dispuesto Es muy noche, Señor, y el silencio llena mi habitación Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo a solas Si Tú me escuchas si Tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito Necesito suplas y de todo corazón? Gracias Dios por recibir mi oración 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 Gracias Dios por recibir mi oración